Estamos en la Agropecruz 2024, un momento especial donde se conoce a los más pesados de las diferentes razas e invitamos a la doctora Jovita Ego justamente para que nos dé el informe sobre los más pesados en cuanto a la raza Brahma, Nelor y Nelore Mochoa Así es, ya contamos con los más pesados de la raza del Agropecruz 2024, en este caso de la raza Brahman Él es Mr. Magnon Fil del Tordo con 956 kilogramos del propietario Pablo de Doya Cabaña Tres Hermanos También tenemos el más pesado de la raza Nelore, él es Lautaro Fib LS Nelorí con 30 meses de edad de Luis Fernando Saavedra con 1145 kilogramos Y tenemos el más pesado de la raza Nelore Mocho y más pesado de Agropecruz 2024, Rambo Fib Sausalito con 1190 kilogramos Ahí está entonces, esos son los datos, Rambo el más pesado de la Agropecruz 2024 y será parte también del proceso de juzgamiento aquí en la Agropecruz 2024 ¡Gracias!